hola qué tal amigos bienvenidos de vuelta al canal nada hoy un vídeo muy corto simplemente para felicitar estas fechas y desearos unas felices muy felices navidades muy felices y senderistas para todos los expertos del mundo mundial hoy incorporamos a luis también felices rutas para todos los montañeros y que el año que venga cargado de rutas muchas rutas no como hay muchos polvorones que luego los kilómetros se atragantan ahora hay que decirlo en inglés porque tengo muchos suscriptores ingleses hello and welcome to my channel youtube hiking with jota jota the best country of the world. Merry Christmas and happy to new year Happy город. Happy new year. There it is. See you ladies. See you guys and enjoy it. See you guys and enjoy it. See you guys and see you guys. Hope you and see you. Have a great day. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Gracias.